3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Víganle, víganle, víganle! ¡Vamos! Si administra bien la energía va a hacer una buena carrera. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sigue, sigue, sigue. ¡Dónde lo bueno! ¡Hoy! ¡Buenas, calabres! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Sigue bailando! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.